Buenas noches a todos ¿Cómo se dice árbol en chino? Tan ¿Y los árboles? Tan, tan ¿No? ¿Y si es un bosque entero donde hay muchos árboles? Tan, 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 tan Eso no es chino, no es nada ¿No? No Bueno, usted me dijo que fue a la escuela Sí, señor Entonces, ¿sabe, por ejemplo, de zoología, de animales? Tu familia Un momento ¿Sabe de animales? Yes Dígame, ¿cuáles son los animales cuadrúpedos? Los que tienen cuatro patas Cuatro patas, muy bien Por ejemplo Una gallina No Una gallina no tiene más sino dos patas Entonces dos gallinas No Estoy hablando de un animal cuadrúpedo Ah, tiene por qué A ver, mija Un burro Un burro Muy bien, perfecto Deme otro ejemplo Otro burro No Un animal distinto de burro Una burra No Un animal que no sea ni burro ni burra Un burrito chiquito No Un animal que no sea ni burro ni burra ni burrito Y que sea cuadrúpedo Ah, tiene por qué A ver, diga Su tío No, mire Que mi familia no se me caulló Venga ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta? Toma chocolate ¿Cómo que tomar chocolate? No, no, mire Cuando una persona se levanta Toma chocolate Si está callado, ¿qué voy a hablar yo? Yo estoy callado Ok Por la mañana Chocolatico Si sigue hablando Yo estoy callado Por la mañana Chocolate Vea, Venacio Ah, volteé la cara No vuelva a mirar No, está llegando Ok Por la mañana Chocolate Vea ¿Me va a dejar hablar o no? Alguien no, no Se va a estar callado Ok Chocolate Vea, Venacio Ah Cuando una persona se levanta Lo primero que hace es bañarse Yo si no No, entonces ¿qué hace? Toma chocolate Toma chocolate Bueno, ahora sí hágame el favor Y se despide todos No ¿Cómo que no? No Si no se despide lo voy a castigar ¿Qué me hace? Le voy a pegar una sacudida ¿Sacudad a mí? De verdad ¿Sí me gusta? Se la gano No ¿Y qué ha faltado? ¡Qué rico! El cul Oiga ¿Qué le pasa? Eso con lo que me haría No Nada, mareo, señor Este es la forma de castigarlo Y usted se lo buscó Y se lo merece ¡Váyame! ¿Qué fue? Me estoy mareando Castigo es castigo ¿Quién lo busca? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Me voy a bonitar Pobrecito, de verdad Parece que ese mareo Le provoca tomarse Una soda Para que le pase el mareo No ¿Quieren un almante? No Entonces ¿Qué es lo que quiere? ¿Lo que yo quiero? Sí ¡Toma chocolate! A tomar chocolate Bueno Buenas noches a todos Muchas gracias Adiós 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 cualquier horita que pueda presentarse hasta en festivales lo importante es que te pongas a trabajar con alguien que pueda cogerle el tiro a don Venancio en humor de su personalidad y tener unos buenos chistes unas buenas líneas un buen libreto para que te puedas desempeñar como cualquier ventriloquista ventriloquo ventriloquo como cualquier ventriloquo profesional doña Venancia hasta yo lo puedo acompañar no, porque yo pienso que tienes un personaje grandioso felicitaciones gracias por ver mira, a mi ustedes me encantan me encanta el personaje que has hecho de don Venancio, me encanta su voz todos los matices que tiene la voz de don Venancio que sale de ti es maravilloso, creo que ustedes dos tienen una muy buena relación creo que tienen mucho futuro y ojalá lo volviera a ver aquí en el programa Alejandra hola Alejandra yo no quiero ver este acto con la perspectiva de que haría yo con don Venancio porque ya renuncié a esa parte entonces trate esta vez de disfrutar lo que tu nos presentas desde tu perspectiva y con lo que tu haces con ese muñeco si yo fuera tu yo lo aprovecharía de una manera enorme en Colombia no hay ventrílocos no hay personajes así estructurados en un muñeco tienes todo un mercado por explorar hoy sentí que es un acto que se va al humor muy infantil ¿en qué sentido? no con eso te estoy diciendo que esté mal está muy bien y está direccionado yo no utilizaría a Venancio para chistes yo le crearía a él un material un guión puntual con lo que vi hoy de chistes de cosas un poco más elementales no quiero decir con esto que los adultos requieran un humor más elaborado más inteligente no sino que hoy vi que los niños que están acá atrás verdaderamente sí lo disfrutaron y si tú logras concentrarte entonces en ese nicho puedes tener un gran éxito y a los niños les encanta porque tienen ingenuidad que tristemente nosotros cuando crecemos perdemos así que ojalá te apoyen para votar por Clayman Clayman al 6565 Clayman como suena y como se escribe únicamente UF Tigo y Concel un aplauso para Clayman en la conferencia